Necesito de ti, de tus caricias, necesito de ti Cuando tú me abrazas, necesito de ti Oh mi Señor, necesito de ti ¿Cuántos reconocen que necesitamos? Levanta su mano derecha, vamos a cantar todos juntos Necesito de ti, de tus caricias, necesito de ti Cuando tú me abrazas, necesito de ti Oh mi Señor, necesito de ti ¿Cuántos necesitan de él? Todos juntos, toda la iglesia Necesito de ti, de tus caricias, necesito de ti Cuando tú me abrazas, necesito de ti Oh mi Señor, yo necesito de ti ¿Cuántos necesitan de Dios? ¿Estás necesitado de Dios en esta noche? Puede levantar su mano y gritar un fuerte, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Toda mi casa depende de ti 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 ¿Escucháis bien? Sí ¿Se escucha bien? Sí Es que yo no escucho nada No sé si estoy cantando Levanta su mano derecha conmigo Toda mi casa depende de ti Toda mi casa depende de ti Todos juntos Toda mi casa depende de ti Toda mi casa depende de ti Toda la iglesia Toda mi casa depende de ti 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 Ay, mi preciante Ay, también mi futuro Ay, a cada minuto Te queremos decirte ¿Cuántos dependen de Dios? Levante su mano derecha conmigo Toda mi casa depende de ti Toda mi casa depende de ti Levante su mano Toda mi casa depende de ti Más fuerte Toda mi casa depende de ti Toda mi casa depende de ti Toda mi casa depende de ti ¿Cuántos dependen? Dependen del Señor Ofrécele un aplauso en esta noche Dale un aplauso fuerte Siento que con el pasar del tiempo Estoy descuidando mi vida Sin darme cuenta, Señor Sin fuerza Ay, mi vida se encuentra Por no buscar yo tu presencia, Señor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ya no puedo más Vivir así de esta manera Dame tu cariño Señor, dame de tu amor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Y si no estás ahí en mi vida Ayúdame por favor Y si no estás ahí en mi vida Ayúdame por favor Llena mi vida ahora mismo Oh, Pai, oh, Pai Oh, Pai, quiero te amar Oh, Pai, oh, Pai, oh, Pai Si tú no estás en silencio me lamenta Porque tu senso es como espina Clavado en mi corazón Sin ti es impácil de caminar Dame de nuevo tu cariño, Señor Para que yo pueda vencer Ya no puedo más Vivir así, de esta manera Dame tu cariño, Señor Dame de su amor Oh, 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 oh d'an Toda la gloria para Él Por lo que ha hecho en esta ciudad Era transformar Nuestros seres ¿Cuántos han sido cambiados por la sangre de Jesús? Levanta tu mano Que el Centro de Oliva digan amén Dios está contigo Dios cuida de tu casa Aunque estés pasando problemas Aunque estés pasando dificultades Déjame decirte con el corazón Con humildad en esta noche Dios nunca se ha olvidado de usted Dios nunca se ha olvidado de usted Aunque tengas problemas Estés donde estés pasando Déjame decirte Tu casa está en el hueco de su mano ¿Cuántos se contentan con esto? Levanta tu mano Y digan un poder de amor Dale ese aplauso fuerte para él Aleluya, aleluya Aleluya Hermanos de verdad que se ha creado Un ambiente de adoración